Bienvenidos a las informaciones por supuesto por las pantallas de Canal 2 y fíjese que para este sábado a eso de las 11.30 horas la Central Unitaria de Trabajadores ha convocado una movilización ciudadana a nivel nacional. En San Antonio la actividad se llevará a cabo en la plaza de la ciudad Puerto y se espera un importante número de asistentes. Bajo el lema Más Democracia, Reforma Laboral, Nueva Constitución, Mejor Chile la Central Unitaria de Trabajadores ha convocado a una movilización ciudadana para mostrar con masividad y unidad la demanda de los trabajadores y dejar clara la voluntad de la mayoría de construir una nueva constitución en democracia. En San Antonio la movilización se realizará el sábado desde las 11.30 horas en la plaza de la ciudad Puerto y fue Leonel Pinela, presidente provincial de la CUT quien hizo un llamado a asistir y ser parte de esta actividad. Bueno, el llamado es a los dirigentes sindicales en específico a movilizarnos mañana como no tiene presupuestado la CUT a nivel nacional a partir de las 11.30 de la mañana nos juntamos en la plaza de San Antonio que tiene que ver con la reforma laboral. Nosotros, si bien es cierto, tenemos varios alcances que nos identifican con el proyecto que mandó la presidenta Bachelet pero no es el proyecto que tiene la CUT por lo tanto nosotros llamamos a los trabajadores en específico a los dirigentes sindicales a manifestarse, es el momento de manifestarse. Por su parte, Óscar Abarca, presidente del Colegio de Profesores de San Antonio invitó a los docentes, apoderados y estudiantes a sumarse a esta movilización y así también plasmar las demandas de los profesores que llevan 39 días plegados al paro nacional de la colectividad. Como los trabajadores en general somos víctimas del mismo sistema los profesores con la reforma educacional, los pescadores con esa ley longuera que nos perjudica a todos, en general los trabajadores con las reformas laborales. Nosotros quisiéramos esto con este motivo, llamar a todos los profesores, llamar a los apoderados que también son trabajadores, llamar a la población de San Antonio a que nos acompañe mañana sábado para enfrentar juntos esta dificultad que se han venido dando porque los sistemas económicos, los sistemas políticos no han querido modificar. Se espera una jornada de movilización sindical por más democracia en nuestro país y así otorgar más poder a los trabajadores a través de la reforma laboral hasta garantizar derechos para todos en una constitución elaborada en libertad.